El GAT municipal de Girón ha ido primeramente realizando los respectivos requerimientos para realizar las reformas presupuestarias para la contratación de unos productos de actualización conforme al Centro de Revisión Técnica Vehicular. Teníamos ya un diseño arquitectónico, pero en base a los nuevos requerimientos de la ANT nos hace necesaria la actualización. No hemos implementado el Centro de Revisión Técnica Vehicular porque por parte del ente regulador siempre ha habido ampliaciones de plazo. Entonces, implementar un centro de revisión que cuesta más de medio millón de dólares y tenerlo en desuso, eso también llega a problemas sociales, también por invertir el recurso sin ejecutar el servicio. Entonces, con el último plazo establecido por la ANT, entonces nos hemos puesto a trabajar porque creemos que ya no es la última prórroga que emite la Agencia Nacional de Tránsito para la implementación del Centro de Revisión a nivel nacional. Bueno, la decisión siempre ha tenido el señor alcalde de implementar el Centro de Revisión Técnica Vehicular. Conociendo también las injerencias que puede ser, a final de cuentas, prestar un servicio sin haber mucho ingreso, es ya prestar el servicio de manera local para evitar el traslado de los ciudadanos que tienen vehículos hacia la ciudad de Cuenca, que es el centro de revisión autorizado dentro de la provincia. Entonces, a eso está enfocado el señor alcalde, a prestar el servicio. Justamente ese es el tema de actualizar algunas actualizaciones que hay que hacer en cuanto a lo arquitectónico. Entonces, hay que ajustar a ese procedimiento establecido en la resolución 025 y también nuestro proyecto era bastante trabajado arquitectónicamente. Entonces, para ajustar, para prestar el servicio de revisión técnica vehicular tenemos que dejarnos bajar un poco el diseño arquitectónico. No quisiera yo hablar de precios, justamente se ha contratado esta consultoría que ya están por entregar los resultados. Ahí sí nos va a determinar el valor exacto de la implementación de centros de revisión técnica vehicular con la adquisición de equipos. Entonces, con ese presupuesto que nos van a dar ya actualizado podemos hacer ya la corrida financiera para poder establecer los mecanismos para la implementación de centros de revisión técnica vehicular. Si no hay alguna apertura por parte de los alcaldes colindantes el señor alcalde igual no ha desistido de la posición de implementar el centro de revisión técnica vehicular el mismo que someterá al consejo previo a los resultados de la consultoría en el que nos determinará cuánto vamos a invertir, cómo lo vamos a hacer. Sabemos que para el año 2019 el presupuesto ya estaba programado para las otras obras pero existe todavía posibilidad de generar esta implementación con crédito privado. Entonces, esa es una de las posibilidades, hacer un crédito privado para ir implementando el centro de revisión técnica vehicular y con los mismos recursos que se genere por la prestación del servicio de revisión técnica vehicular y matriculación poder ir pagando las cuotas. Que se tiene que definir el modelo de gestión hasta el 15 de noviembre del año en curso. Este modelo de gestión determinará cuáles son las condiciones para la implementación del centro de revisión técnica vehicular y los que presenten el modelo de gestión tendrán la capacidad de hacer una revisión visual hasta que se ejecute el centro de revisión técnica vehicular. Es decir, nosotros vamos a proponer en nuestro modelo de gestión el cronograma cuando vamos a iniciar ya la prestación del servicio de revisión técnica vehicular en nuestro propio centro. Entonces, vamos a tener un tiempo para poder hacer revisión visual todavía. Nosotros, el proceso que vamos a lanzar va a ser mediante el portal de compras públicas. Buscaremos nosotros los equipos que se ajusten a nuestra necesidad y equipos que tengan la capacidad de acreditarse bajo la norma INE. Bueno, la planificación siempre ha habido. No podemos nosotros contar con un recurso ya para mañana. Entonces, hemos tenido que hacer primero los requerimientos para la reforma a las partidas presupuestarias. Que eso es igual. Presenta la compañera de dirección de planificación, presenta el consejo y el consejo aprueba. Con el consejo aprobado la reforma presupuestaria, nosotros hacemos los términos de referencia para la contratación de la consultoría. Hemos lanzado ya el proceso por el portal de compras públicas y cual ya están trabajando.